Se nos gastó tan pronto el amor, la eternidad fue breve. Duele soltar promesas que son, hojas que el viento mueve. Los derribó, devolvó el dolor, y el cielo quedó desierto. No hay más que hablar, no pidas perdón, por lo que ayer fue cierto. Mi corazón no pasa en falso y vuelve a ti, sigue latiendo contra mí. No sé cómo enfrentar el tiempo, ni la noche, ni el silencio. No hay solución, sin ti perdí la inspiración. Dejé mi luz en un rincón. El cielo es tan pequeño que no caben ya mis sueños. Hoy se fue de nada lo que sientes. Sabes bien que las palabras mienten. Nunca digas siempre. Nunca digas siempre. Cuesta aprender, y esta soledad, me enseña por las malas. Cómo volar, si la realidad nos congeló las alas. Mi corazón no pasó en falso y vuelve a ti, sigue latiendo contra mí. No sé cómo enfrentar el tiempo, ni la noche, ni el silencio. No hay solución, sin ti perdí la inspiración. Dejé mi luz en un rincón. De todo el cielo es tan pequeño que no caben ya mis sueños. Hoy se vuelve el cielo, no lo sientes. Sabes bien que las palabras mienten Ya ves, tu futuro me olvidó De una pausa en tu camino Un cometa que pasó Me quedo sin ti Muriendo en esta habitación Aún no te puedo decir Adiós Nunca diría siempre Mi corazón de un paso en falso Y vuelve a ti Sigue latiendo contra mí No sé cómo enfrentar el tiempo Ni la noche ni el silencio No hay solución Sin ti perdí la inspiración De que mi luz en un rincón De cielos tan pequeños Que no acaben ya mis sueños Pues se vuelve nada Nunca no lo sientes Sabes bien que las palabras mienten Nunca digas siempre Nunca digas siempre Nunca digas siempre Si la atención es siempre Gracias.